Música Definitivamente que el público ha quedado contagiado con esta coreografía y hay un gran sector de las graderías que está aplaudiendo de pie Que duda cabe que la magia de la peruanidad expresada en la marinera nos ha traído en esta coreografía las tradiciones más altantes del Perú Eso es la cultura peruana, fe, tradición, danza, música, ahí está el Perú condensado No nos queda ninguna duda que muchos peruanos en los Estados Unidos en donde realizan también la procesión del señor de los milagros han de haber visto reflejado también este momento especial que hoy lo hemos tenido en el Coliseo Cerrado Rancho Y solo estamos empezando a disfrutar este espectáculo de coreografías de marinera porque todavía tenemos mucho más en este primer especial de Esta es mi tierra Aprovechamos entonces para recordarle a los amigos televidentes que pueden ingresar a visitar nuestra página web y disfrutar de todo lo que le ofrece la señal del norte peruano www.universaltvperu.com Ingrese ahora mismo Vamos a una pausa comercial Regresamos luego desde el Coliseo Cerrado Rancho para seguir disfrutando del concurso nacional de coreografías Este sábado 15 y domingo 16 de marzo no se pierda la segunda parte del concurso nacional de marinera Trujillo 2008 Presentando la final de todas las categorías Todo un despliegue de encanto Belleza Tradición Este sábado 15 y domingo 16 de marzo Por sur de la marinera Hoy estamos vestidos de blanco Pero no para ir a la pista Pero si para disfrutar junto a usted Desde la comodidad de su hogar De todo este espectáculo en el que se ha convertido Año a año el concurso nacional de coreografías de marinera Y hoy estamos disfrutando de la décima primera edición Dos coreografías son las que vamos a ver a continuación La primera El taller de marinera Ijimo Fina estampa Que llega a Trujillo desde Puente Piedra Lima Para presentarnos la coreografía Peruanidad, Paz y Amistad Y a continuación Los trujillanos de la asociación cultural Rumacay También participando en este concurso de coreografías de marinera Esta es mi tierra Peruanidad, Paz y Amistad Taller de marinera Ijimo Ahí están efectivamente Carlos Se quedaron en el centro Este grupo de jóvenes Con sus banderas de paz Universal Televisión Transmitiendo en vivo Vía microondas Desde el Coliseo Cerrado Gran Chimú El 48 Concurso Nacional de Marinera Y en esta jornada de hoy El concurso de coreografías Tercera parte de esta coreografía Que nos presenta el taller de marinera Ijimo Fina estampa de Puente Piedra De la ciudad de Lima Bueno, todavía traen esta banderola doblada Vamos a ver qué es lo que Se va a dejar leer Básicamente menores Carlos Ponde En esta coreografía Así es Y ahora Parece que nos van a mostrar ya El mensaje Marinera Símbolo de tradición Y peruanidad Efectivamente Símbolo de tradición Y peruanidad Sonido de tradición ¡Gracias! Universal Televisión, el canal oficial de La Marinera. ¡Gracias! 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 Gran Chibó de Trujillo. Y esta es la tercera coreografía que toma parte de este concurso que está en su edición número 11 en Coreografía, Carlos. Bueno, esa es la coreografía de la Asociación Cultural Runacay de Trujillo que tiene como director Alejandro Castillo y que también va a bailar cuatro marineras. Son tres marineras las que forman parte de esta coreografía. Cuatro marineras nos indican el Quilver. Aprovechamos con estas imágenes para saludar, como ya hemos señalado, a todos los peruanos residentes en los Estados Unidos, a donde llega esta edición especial de Universal Televisión, La Señal del Norte, este convenio con Sur Perú.